BODEGAS ALTANZA Es un vino muy agradable, ha obtenido 92 puntos en la prestigiosa revista de vinos de Wine Advocate de Robert Parker y es un vino que lo vamos a utilizar sobre todo para encajarlo en comidas muy afrutadas, con mucho sabor, con mucha intensidad porque es un vino que encaja perfectamente. Tiene un color muy vivo, tiene un color muy afrutado, muy fresa, con un brillo muy especial y es un vino que lleva 12 meses en la barrica de roble francés nueva, 6 meses de crianza en tines de roble francés de 22.000 litros de capacidad como los que estamos viendo en esta sala. Es un vino que conserva muy bien el corte afrutado, huele a fresas, a moras, a fruta muy fresca. Es un vino que en boca nos llena a una gran sensación de fruta, carga frutada. La madera lo que ha hecho en este vino es suavizar el cuerpo, dejarlo sedoso, dejarlo suave y dejarlo agradable. Es un vino que vamos a servir a una temperatura de unos 15 grados y que podríamos tomar tranquilamente una mañana. Una mañana de paseo, una mañana con amigos. Un vino para descubrir, un vino para experimentar y un vino para tomar.